Hoy os voy a hablar de otro archienemigo de Roma, un rey visigodo, que se las hizo pasar canutas a los romanos y que es conocido, sobre todo, por su saqueo de Roma en el 410, que supuso un evento decisivo en la caída del Imperio Romano de Occidente. Sí, sí, os voy a hablar de Alarico I. Alareix era el nombre godo de este hombre, nacido en el año 370 de nuestra era, en los confines de Dacia, en la actual Rumanía. Específicamente, en una isla conocida como Peuqué, que es la más grande del delta del Nanubio. Era el hijo de Rocestes y nieto de Aorico, y era el sucesor de una familia de caudillos godos, los baltingos, una dinastía fundada por el legendario Gondevaudo Balta, que en godo significa el audaz. Su mérito residía en haber conducido al pueblo godo desde el Báltico hasta las fronteras de su gran enemigo, el Imperio Romano. Alarico creció dentro de las fronteras imperiales, y tras la amarga derrota romana de Adrianápolis en el 378, que le costó la vida a muchos legionarios y al emperador valente, los godos ya tenían permiso imperial para ser una foederati en la provincia de Moesia, que, como ya te he explicado varias veces en este canal, se denominaba foederati a cualquier otra tribu itálica, que, habiendo suscrito un tratado, el foedus, no era considerada colonia romana, ni se le había concedido la ciudadanía romana, pero de la que se esperaba que proporcionara un contingente de soldados cuando Roma lo necesitara. Pues bien, allí, en la provincia de Moesia, el joven Alarico acaudilló tropas entre el año 387 y el 395, que actuaron como auxiliares para las legiones danubianas frente a otros pueblos bárbaros. Pero, como individuo ambicioso e inteligente que era, a la muerte del emperador de origen hispano, Teodosio I vio la oportunidad de erigirse rey, rey propio de su pueblo, ante la falta de control y conocimiento de los amables sucesores del emperador, sus hijos Honorio y Arcadio. Teodosio había culminado el plan de Diocleciano de partir el estado en dos, cada uno para un hijo. Pero sin saberlo, esta reforma propiciaría la intervención de Alarico, que a su vez impulsó el colapso del mundo antiguo. Sí, sí, lo que oyes, pero ¿quieres saber por qué? ¿Cómo lo logró Alarico? Pues ahora te lo voy a explicar. Y es que hace unos días hice un vídeo sobre la decadencia y caída del Imperio Romano, te lo dejo por aquí arriba, y hoy seré más específico con Alarico, pero claro, evidentemente, hablando de cositas que ya expliqué en aquel vídeo. Y es que en esos momentos, en los primeros siglos de nuestra era, Roma pasaba por una de las épocas más vulnerables del Bajo Imperio. Teodosio, además, había cerrado templos paganos, también instauró el cristianismo como la única religión del estado, y consiguió que Roma fuese un triste espectro de la ciudad, que alguna vez dominó el mundo. Y Alarico, como tiburón oliendo sangre, decidió pasar a la acción en el año 396. En ese momento, invadió Macedonia, Tracia y Beocia, arrasando a su paso con ciudades importantísimas como Corinto y Esparta, hasta desafiar a Constantinopla. Pues bien, el único hombre capaz de detenerle era Flavio Estilico, un general de origen mándalo que fungía como magister militum, es decir, el capitán general, de un incompetente honorio. Y claro, Alarico no podía contraer el carisma y la decisión del vándalo, por lo que se conformó con ocupar solo Illidia. Además, Stilicón estaba demasiado ocupado por otras revueltas en Britania, sumadas a la presión de suevos, alanos y vándalos en el Rin, como para conjurar al joven rey Godo, que era menos activo que las otras amenazas. Alarico entonces marchó contra Occidente el año 400, pero se topó con la fuerza de los hombres de Stilicón, primero en Verona y luego en Polentia en el 402, pero finalmente en el 406 se quedó sin rival. Y es que Stilicón perdió su rango en la corte de honorio y fue por ser sospechoso de organizar el asesinato del prefecto del pretorio de Constantinopla, un tal Ruggino, quien servía al también débil Arcadio. Y es que ambos reinos estaban liderados por gobernantes patéticos, protegidos por hombres rudos y enérgicos, algo similar a la situación de España en el siglo XVII, con los reyes yendo de cacería y con unos válidos que controlaban los mil y un conflictos del reino. Sí, sí, enrolló el conde duque de Olivares, aunque por cierto, eso no fue algo exclusivo de España, ya que sí fue similar el ejercicio del poder por los cardenales Richelieu y Margarino en el Reino de Francia o por Cécile y Buckingham en el Reino de Inglaterra. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Honorio finalmente ejecutó a su Magister Militum, a Stilicón, el 22 de agosto de 408, y todo influenciado por sus consejeros. Y sí, quizás lo mató por su fe ariana. El arianismo, por si no lo sabéis, era una doctrina cristiana del siglo III que rechazaba el dogma de la Trinidad y que fue muy popular en algunas zonas de Europa durante el primer milenio después de Cristo. Y eso a Honorio no le gustaba. O quizás lo mató por ver en él un probable usurpador de sangre bárbara. O quizás por qué no por las dos cosas. Pero lo que sí que está claro es que Honorio se quedó sin un gran general. Y bien, Alarico observó la situación precaria de Occidente y decidió arremeter contra Honorio, quien se refugió tras los muros de Rávena, dejando paso expedito a las hordas godas hasta las puertas de la propia Roma. Y durante casi tres años, Alarico asedió la ciudad, negociando con el Senado y exigiéndole a Honorio el cargo de Magister Militum, que había dejado libre Stilicón. Pero el cargo jamás le fue concedido. En cambio, el Senado sí que aceptó pagar un alto tributo para garantizar la retirada bárbara. Pero el emperador, desde su residencia inexpugnable en Rávena, desautorizó el pago. Y por esa razón, el 24 de agosto del 410, los hombres de Alarico entraron a Roma por la Porta Salaria, y parece ser que con la ayuda de algunos esclavos. Y este no fue un saqueo más de tantos que sucedieron en la antigüedad, ya que aquel primer saqueo de la Roma clásica, no fue tan violento como podemos estereotipar, pero sí que supuso una gran conmoción política e ideológica en el mundo antiguo. Piensa curioso que desde el galo Breno, siete siglos atrás, que había entrado a la Roma Republicana, la ciudad había permanecido inviolable a cualquier agresión bárbara. Era el símbolo del poder inmortal del imperio y de la superioridad militar de Roma. Y es que, para muchos historiadores, este hecho supone el principio del fin de la era romana. Por cierto, la siguiente frase se le atribuye al rey godo. Desde que tomé Roma en mis manos, nadie ha vuelto a menospreciar el poder de los godos, lo que impulsó el afán de conquistas y el deseo de aventuras, dio grandeza a un pueblo necesitado de patria. Pero bueno, poco tiempo pudo disfrutar el bravo caudillo de su importantísima conquista, ya que tras el saqueo a conciencia de la urbe durante tres días y de llevarse como botín incluso a la hermana del emperador Gala Placidia, el rey godo vio en las reservas de grano de África un seguro para el hambre que había arrastrado su pueblo. Y por eso tomó camino en dirección al regio, para embarcar hacia esa conquista. Pero la muerte le sorprendió en Cosentia pocos meses después, aún teniendo sólo 35 años de edad. Sí, sí, sólo tenía 35 años. Y así, de esta manera, culminó uno de los símbolos más preponderantes del fin del imperio romano, que era un líder militar fuerte, que si bien no provocó tal declive, sí lo selló. Y a ti, ¿qué te ha parecido su historia? Si te gusta la historia, suscríbete al canal, dale like, comparte este vídeo. Te recomiendo este vídeo aquí, que te va a gustar seguro, que investigues mis otros dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.